www.santiajo.com Puedes decirle al flaco, llame a este teléfono a las 2 de la tarde. Espérate ahora que los doy, es donde voy a estar con él. A ver, Club Ateneo, Club Ateneo. A ver, 610-8504. Y 610-8502. ¿A la una tata? Sí, no, dos, 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 dos. Sí, 610-8502. Ellos están contando con esa plata hoy. Nosotros ya hemos mandado parte, ¿no? 4. Creo que sí, yo creo que voy a matar. Bueno, ¿qué más? Entonces ya no es para ver qué ha pasado. No, es que ese tipo de, ese, 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 ese buen amigo. Si. No hay que no le da ni el corazón ni en el caso ni en su puta. ¿Cómo le va? Le vamos a ver el calor. Tercer narcocasete. Tienen que respetar este navegador. En los días. Debes llamarlo. Se leArgen rotanar. No lo llevo. Si. No, pero. No, pero no, biraz. Un día, Dracula. Mucho respetó. Yo en posiciones me abres, que vos te... pues no debes molestar, yo sé que... por eso me parió que yo te dejé, además porque yo no entendía... vos estabas como el esto, pero yo no entendía cuál era la situación... yo... porque es que mi cabrera, me quedé a rechazador, y le fue con una ayuda... fue con obligación... ¿sí? ¿es el que está haciendo? Sí, yo me estaba haciendo que el que uno le brinda... porque ustedes no lo que están pidiendo, no es el que está dando un juego, no, no, yo se lo entiendo. Pero, madre, me voy a disculparme porque te disculpa, no, no, yo no me asusté, no, papi, ya me asusté, pero no disculpe, o sea, lo que quiero decirte es que era tal la precariedad de la situación, te devolviendo la precariedad de la situación. Ustedes no tienen por qué juzgarse para que terapine de un buen día, por eso, te dijeron que era el esperanzado. A ser esperanzado. Sí, sí, ahí lo que yo digo es una desesperación y las interacciones de las encuentras. Porque todos querían que lo hicieran con nosotros, y yo quería hacerlo de lo demás, a mí no me preocupa. Sí, yo le acuesto una cosa que me acuesto mucho, me acuesto a dormir, y él está a dormir, me acuesto a hacer noche, y él está a hacer cosas, me acuesto a leer la prensa, y él está a leer la prensa, le acuesto a leer una revista, y él a leer una revista. Y los demás no me interesan mucho, ¿sabes por qué? Porque yo tengo, porque ayer no, yo tengo que leer la prensa, yo tengo que leer una revista, yo tengo que hacer cosas, los demás de ellos, los demás de ellos, que no se les confía. Sí, es de la verdad. Sí, sí, pues tienen que rejejarle a uno de ellos, un día de esos boludo, cuando ustedes eran amargándome, porque ustedes están amargados, o amargándome, porque los demás se amargan, y en un caso de cuantas veces, tendrían que amargarme, yo decía, no cuantas veces, porque todo el mundo ha sido amargados. Sí, pero yo no puedo, porque fíjate, porque ustedes están amargados. Ja, 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 ja. Es como el jugo, un problema de los demás. Claro, un problema de los demás, a todos. Porque, como el, usted no cuenta que usted se va a cumplir a comprar la remesa, es un problema, es un problema mucho, pues le digo, pero no hay problema mío, porque yo, que abuelo, si usted es que inmato, a mi remesa, ¿sí? ¿sí? Si quiere decir, ya no lo envuelve, porque usted tiene plata para pagarme. Ya no sé si, está tranquilo. Entonces, yo no tengo problema, hermano, a mí me tiene en el que respetar, y oír, y que no me respeten, y que oyan, contigo la pierden. ¿Es una verdad? Sí, nosotros es que estamos acostumbrados, es a eso. Yo tengo una cosa, yo tengo dos hermanos, de las mejores personas, que hay en el mundo del cuerpo, con ese par de cuerpos, ¿sí? ¿sí? Porque son, fuera de eso, los locos, ¿no? Los señores, los hombres, los gente, y los buenos. Porque fuera de que, fuera de que somos, cualquier vez que hay, somos buenos. Sí, todo el mundo nos tiene que respetar, todo el mundo nos tiene que admirar, porque somos diferentes, ¿cómo se parece? Sí, es la verdad, uno más, claro, por eso estamos ahí donde estamos, por eso manejamos el cuerpo, sí, por eso creemos, y adoramos, a las demás personas, pero a las demás personas buenas, a los huevones, sí, a los huevos, a los huevos, pero a las personas malas, no te lo digo puta, no, pero es correcta, las señores, las gentes, que ustedes vivan, y vivan, ellos también. ¿es la verdad? Sí. ¿Por qué este monorreal, está todo puto, porque, se está empezando a decirle, que, los dineros calientes, porque, que, y que va, porque, no le dimos un dinero, y él se dio cuenta, y más, lo ha pedido todavía, y se le dijo, no, va, y el otro, el otro, y el otro, y eso, lo le llamó, lo he pedido, va, lo he pedido, ¿sí? Y de una vez, ¿tú, se dio cuenta de eso? Ah, eso quiere decir, que el caso va a ser, una buena buena, fue, que ahí en el casé, que ahí en el casé, dice, que, que a ambos, que a ambos, ambas campañas decidieron. No, 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 fue falso. Sí, claro, se falso. Y le dimos un rebelde en lo mismo, porque parte después de mi bolsillo organizaba 50 centavos, ¿no es 50? Sí. O sea, yo quería mover perdiendo. Sí, sí. Eso le dice Alberto, a la gente en la conversación, por ahí. Sí, sí. La palabra liberal es libre. Sí. Todo el mundo tiene derechos. El gobierno no, el gobierno no, el mundo está malo. Sí, sí. Entonces, con el gobierno puede estar uno. Sí, sí. Puede ser todos los mismos liberales. Sí, sí. Entonces, ¿hay que ser así? Sí, sí. ¿Tienes todo el mundo? Entonces, ¿a qué hora me llamo? ¿Cuándo me llamas? No, 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 no. Yo había que ir. Yo me comprometa a eso, hermano. Bueno, yo me comprometo en eso, pero en 5 putas nos hacen para respetar eso. No, no, usted sabe, algorithmic, que yo no la ayudaremos. No, 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 no. Oh, bueno. ¿A qué hora nos llamó mañana? Mañana, no, pasado mañana. No, mañana. ¿Cuándo estás cumpliendo años? Hoy Hoy Ah, bueno, gracias por ponerle Feliz cumpleaños Bueno, yo te dejo la solicitud para lo de Ray Ray es un amicotazo o tu hijo Se la dejo de Marta Bueno, bueno Bueno, pues Chao Cuarto Narcocasete Tengo que sacarle una reunión semanal Porque no podemos seguir en este mameo, ¿no? Sobre todo que ahora la situación se viene muy difícil Para mí la reunión de hoy Y la del martes con Galleta va a ser definitiva Yo el martes ya tengo una idea de qué es lo que va a pasar ¿Va a llevar a Galleta? ¿Va? ¿Cómo? ¿Aló? A llevar al viejito ¿A cuál? A tujón ¿Sí? A llevarlo ¿Te parece? Sí, yo Bueno, pues yo le digo Yo le digo Yo le digo entonces que Que no venga el lunes para que me acompañe más Yo le voy a pedir el pago Con Galleta va a ser definitiva Yo el martes ya Ya tengo una idea de qué es lo que va a pasar ¿Va a llevar a la viejita? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Aló? A llevar al viejito ¿A cuál? ¿Al plujón? ¿Sí? A llevarlo ¿Te parece? Sí, yo Pero a la mujer no platica y que vaya Yo le digo entonces que Que no venga el lunes para que me acompañe más Yo le voy a pedir el pago de su casa Hágalo por miedo Ayúdenos Yo le digo entonces el martes que El lunes Lo llamo hoy para que sea el lunes en la tarde Sí, mi amor Bueno, señor Entonces yo veré algo de esto No, pues yo me la vuelvo, espera y te llamo No, pero a tomarme un trago Y nada Cuando hagas ahí te paras la cabeza Si quieres Bueno, señor No te lo hagas Y Si Voy a acordar Como las putas Te llegas a ir un cliente por ahí Y morir las patas Y todo el mal Yo te estoy llamando, te estoy llamando cuando reconfirmen la cita. La voy a, la voy a. Es decirle, hombre, frene por lo menos eso por estos días, para que a una ingratitud, es decirle ingratitud a unas personas que hicieron esto que están haciendo, que han hecho tantas cosas, no sé esto, tantas cosas que usted sabe que se llama la gente desde su grupo. Ellos es lo que saben la realidad de las cosas. Y el premio, la gratitud, el premio para ellos es amargarles hasta la mañana. Sí, señor. Ese es el premio. Sí, señor. El premio es cuando sea eso para panero, febrero. Sí, señor, yo le voy a, por lo menos eso, eso por lo menos tenemos que conseguirlo hoy, ¿no? Por lo menos que sea la reciprocidad lógica. La mínima. La mínima reciprocidad tiene que ser esa, ¿no? Es decirle, él tiene un espacio de 30 días, que nosotros 30 días es mucho la cosa que no podemos mover y conseguir. Sí, señor. No, no, no precipita cosas, ya que usted no tiene gente en este momento para ello. Perfecto. Perfecto. ¿Puede yo? Si a usted le ayudara de las columnas del tiempo y vale la columna de Ramiro Letrella, ¿la dice? No. Es que bueno, ni los no de la... Yo no leo al espectador, es que nunca lo leo. Pero le he dicho a la de... La de Astier. Bueno, ya. ¿Eh? La de Astier o la de Astier. Lo que sí me parece es que voy a pedirle necesariamente que la... Pero le hablas de la columna de Santos Calderón, le hablas de la columna de Ramiro Letrella. Sí, sí. ¿Eh? Sí, ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hombre de bien y mal. Ok. Acabo de hablar. Sí. Eh, eh... Yo te conté que el problema que había era que ese es el número 2. Y entonces apenas están logrando cambiar esa cosa ahora. Ajá. Entonces me dijo, mire, ¿quién falta? Pero pues me dice que porque ya hoy sí, ya lo vi afanado. Sí. Lo vi afanado. ¿Quién falta? Tenemos que entregar esto hoy, pero por favor, que sea a las 6 de la tarde. ¿Este? ¿A las 6? ¿Este? ¿En tu casa? ¿Este? ¿O en la casa de él? No, en la casa. Mira, te podría pedir yo un favor. Es que a mí, es que esa cifra es como muy respetable. ¿No? Yo tengo la... La fiesta hoy, ¿no? Es que me jodí porque habíamos planeado la fiesta ayer, pero como estaba previsto la corda, pero ya hoy tengo la fiesta del noticiero. Eh... Yo podría pedirte que, como tú andas armado o no andas armado. Ay, te voy a pasar, ¿eh? ¿Por qué está a mí? ¿Qué me da como... ¿Qué? ¿El señor? ¿Qué está? Eh, ¿quién habla? Marcela. Marcela, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tu papá? ¿Qué tal el pastor? Bonjour. Buenos días. ¿Está llamando elром de España? No, no lo encuentro. ¿Quién habla? ¿Quién? Ah, ¿cómo le va? Hola, cuénteme, ¿a qué hora lo conseguiré? ¿A dónde te vayas? ¿Aló? Ah, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntame, ¿tu marido? ¿Solió? ¿Y a qué hora llegarás? Él está como al mediodía, más o menos. Ah, bueno, dile que yo voy a estar en la casa, que yo lo llamo, ¿sí? ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú fuiste la permisión de mando? No. Ah, ya. ¿A qué hora lo hicieron? Ah, él estaba allá, precisamente para allá salió, yo no pude ir. Ah, pero se está haciendo hasta ahora este... No, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, bueno, entonces yo lo llamo, ¿sí? Pero, ¿qué le digo? Que no hay reuniones, porque esta noche están decidiendo ellos. Ay, pero, 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 pues imagínate cómo, cómo, pues tendríamos que hacer una reunión esta tarde, ¿no? No, es que nosotros vamos esta noche para allá. Bueno, entonces yo te llamo, yo te llamo en cosa de... Bueno, yo lo llamo a las doce y media, ¿te parece? A las doce y se me ha llegado... ¿A la una? No, porque pueda que venga el muchacho, como pueda que no. Ah, bueno, no, entonces yo te estoy llamando en una hora, ¿sí? Bueno, bueno. Gracias. Bueno, chao. ¿Qué tema es, señor? Haría mejor un par personalmente, mi. Pero mira... Esta mañana estuve en la transmisión del mando de la policía, ¿no? Sí, sí. Y el tipo muy querido le dijo, bueno, ahora sí yo creo que hemos coronado y tal, y me dijo lo espero esta noche en la casa. Sí. Porque él va a tener uno pensado hoy. Sí. Entonces, la señora después me cogió y me dijo que yo iba, podría estar con ellos a las seis y media, ocho, porque la fiesta comienza a las nueve. Sí. A ver, yo hace meses, no sé, no sé usted qué ha pensado. Miguel me dijo que la fiesta... Sí, me gustaría mejor un par personalmente, mi. Sí, pero ya, pero Miguel me dijo, yo lo llamé porque esta señora, pues... Hay que ser muy cuidadoso, tienes a llamar, o sea, entonces... Hay que ser muy cuidadoso, tienes a llamar, y a mí me gustaría que no habláramos de eso. Ya lo que hablaste con el hermano de la calle, eso es lo mismo. Miguel me dijo que esta tarde mandaba, mandaba usted... Bueno, mira, porque eso, eso, eso es muy delicado por los televisos, ¿no? Bueno, bueno, mira... Yo te ruego, de favor, porque ese tema, ese señor, no lo toquemos por los televisos. Bueno, ya, 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 no, ya. Yo te juro ahí ahora nada más. Bueno, ¿no, señor? Bueno. ¿Ves? Pues nada. Nada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal médico de mí? No, no lo encuentro. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, ¿cómo le va? Cuénteme, a qué hora lo conseguiré. A lo que le dé, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntame, ¿tu marido? ¿Tú amigas? ¿Y a qué hora llegarás? Él está con la mayoría, más o menos. Ah, bueno, dime que yo voy a estar en la casa, que yo lo llevo. Sí, ¿y qué te iba a decir? ¿Tú está la policía tomando? No. Ah, ya. ¿A qué le le hicieron? Ah, él estaba allá, pues, ¿no? ¿Para allá salió? ¿Quién no pudo ir? Ah, pero que está haciendo esta hora. No, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Bueno, yo yo lo llamo, ¿sí? Pero, pero, yo le digo, que no hay reuniones, ¿sí? Porque esta noche está recibiendo ellos. Ay, pero, 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 pues, imagínate cómo, cómo. Ah, pues, tendríamos que hacer una reunión esta tarde, ¿no? No, es que nosotros vamos esta noche para allá. Bueno, entonces yo te llamo, yo te llamo en cosas de... Pues, yo lo llamo a las 12 y media, ¿te parece? A las 12, porque me han llegado. ¿A las 1? No, porque pueda, bueno, muchachos, no pueda que, no. Ah, pero, no, entonces yo te estoy llamando en 1 hora, ¿sí? Bueno, pues, gracias. Ay, pero no la... Tengo que llamar. ¡Suscríbete! Aló, buen día, buen día. ¿Cómo te oyes? Sí, todo, todo. ¿Cómo hago para hablar con nuestro amigo? Con Simón, con Simón. Ah, él acabó de salir, va a caer una puerta al banco. ¿A qué hora lo podría llamar a él? ¿Qué hago? Claro, sí. Él me preguntó que si usted le ha puesto algún giro, pero yo no sé. No, yo no le cuente nada porque no le cuente. Ah, usted no la ve, no está bien. Pero entonces, ¿qué le dijo que es para girarle una plata hoy? Bueno, yo le digo, que le llame a la oficina y le dé el dato. Que le llame a la oficina y le dé la respuesta y le giro la plata. Bueno, señor, yo le digo, apenas llegue. Bueno, ¿y señor? Todavía durmiendo. ¿Estaba infantilizado? Sí. Sí, ¿qué prometió? Sí, estuvo hasta tarde trabajando. Pero, sí, tenía que hablar una cosa o un risco. Bueno, espérame, ¿no? A ver, le llame, ¿no? No, vos. ¡Gracias! 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 Pero yo no sabía que era, como no estoy bien, que nada, me dijo la señora, ¿cómo le va? Y le dije, yo no dije que hay que contestarme, pero que debe llamarla ahora a ver si hay nuevo, yo lo no. Pero por eso, pero si él va a estar, porque la verdad es que le sé, no, pero él está, porque le sé, yo no le tengo a eso a nadie más. Yo he conseguido como sea, voy a... ¿Está haciendo la quinta a las ocho? No. Bueno, ok. No. Mira, bueno, te conté lo del ministro de gobierno. Y debía hacer un mal de rato, porque como se le cayó esa vaina, pero yo he hecho la señora, llamé esta mañana, y me confirmaron la cita para el martes a las nueve. Muy bien. Entonces, yo estoy en un desayá para ver. Bueno, bueno. Bueno, entonces, te conté la cita a las ocho. Bueno, y no. Hola. ¿Qué pasa? Marjana, ¿cuál? Marjana, ¿cuál? ¿Tu papá? ¿Cómo no? ¿Tu papá? ¿Aló? Sí. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mira. ¿Cómo hacemos? Es que ese patente es muy bien. ¿Ya llegó, no? No, pues, no. Hasta ahora no. Ah, bien. Hablé con ella, que lo mandaba y se volvió. Sí. Pues yo voy a ir junto con ella, ¿no? Sí. Pues sí, esta noche, porque esta noche está ahí y está allá. Ah, carajo. Ahí el tiempo, a partir de las ocho, no hay que ir bajado. Sí. Entonces, yo le dije que ellos llaman a las siete y media para estar a conversar. Sí. De dos cocinas, de ocho a mañana, a las once de la mañana. Perfecto. Entonces, yo creo que es mejor mañana, porque otra vez hay gente llamada, las familias todas están ahí sin vos. Entonces, hay mucha gente. Perfecto. Entonces, yo creo que es mejor hacerla aquí a las once de la mañana. Mañana ya. Sí, sí. Pero si no esté. Claro, que no esté. Buen, buen, buen. Sí. Bueno, yo, 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 yo te llamo como sobre la otra. Sí. ¿Eh? ¿Para, para qué? Para acostumbrarme la... Para sobrevivir todo, sí. Yo lo llamo hoy ahora. No, no lo llamo todavía. No, no lo llamo. No lo llamo. ¿Y cuando esté listo? Cuando esté todo listo y todo mi condición, lo llamo ahora, ocho de la noche, y luego de la noche. La hora y el lugar. Correcto. No, 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 no. No, no. No lo llamo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo ni idea, no, no. No es la última marcha que le dije. Yo creo que el fiscal, el procurador, ¿pues a ver si la conversación es ya? No, no, es un problema. A ver, ¿qué fue? Bueno, hubo buena voluntad, el fiscal llegó un poco enojado, pero se cansó a ver rápido. Apenas llegó el procurador y llegó la cintura, ya cuando iban a decir los abogados estaban en buena zona. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue a las 4 de la tarde de julio. Entonces el doctor Guaraná inmediatamente lo escuchó. Y le dijo, bueno, dígame una colombia, ¿quieren que yo arregle mermen a comprar un teléfono de rojo o quieren protagonismo? Fue duro, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿a qué llama protagonismo? Digo, pues, a matar, eh... Me pareció a las valles del Cauca, a hacer grandes... A reprimir, a reprimir. para hacer cosas hacia afuera, tenemos que hablar así, vamos a hablar de la verdad política o de la verdad real, ¿no? ¿De cuál de las dos vamos a hablar para ellos saber? Bueno, entonces, ¿qué pasó eso? Le dio la carta mía, le dijo, mira, aquí el señor lo único que pide es una prisión policial, y le dijo, ¿por qué? Lo que decía la carta de los que piden, los tentáculos de los cárceles de México, hay una cantidad de gente presa en las cárceles de Itagüí, de La Picote, de La Modelo, que se mueven como presa en el agua y que en cualquier momento puede mandar a funcionar una persona porque hay traslados de cárceles, porque salen delincuentes de libertad, que salen con hambre a hacer conexiones en otras cárceles para ganarles un millón o dos mil millones. Mientras la muerte de una persona fuera de la cárcel pueda valer desgraciadamente y poder elegir los 10 millones de pesos contra la cárcel valente con el peso. Entonces, eso es muy difícil. Hombre, pues sí, pero sí, tal, pero así, pero no diciendo no. Sí, oye, entonces hay que presentar, bueno, la, 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 el domicilio sería urbano o suburbano. Eso lo escogemos, eso no es un problema, eso es, vamos a buscar la solución. Yo sí, pero eso no puede ser muy suntuario, eh, suntuoso es que se dice suntuario. Suntuario, 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 sí. Suntuoso es como de santo. Suntuario y no puede, bueno, no hay exceso, digo, no, es que esta gente no es de exceso, estas personas aquí en común y corriendo. Entonces los reglamentos dicen, bueno, pues que se supone que en la casa de uno nadie le puede poner reglamento, nadie le puede decir a alguna hora se levanta uno, ni a qué hora se apuesta. Pero bueno, eso serían cosas de conversar, ¿no? Entonces la confesión, el procurador muy interesado en la confesión, hombre, que la confesión sería una gran cosa porque la confesión, eh, nos, nos, nos ahorraríamos proceso y tendría mejor, eh, eh, habría mejor imagen hacia afuera y tal y tal cosa. Y dijo, no, eso yo como abogado no le puedo andar diciendo a mi gente que confiese. Aquí en la casa usted ve que se parte de la base de no confesión. Pero resulta que este es un proceso, ¿no es cierto? Y la investigación sigue. Y, y en cualquier momento del proceso con el nuevo Código de Presidencia Penal se puede llegar a la confesión. Pero él no puede llegar a confesar cosas que no ha hecho, ni elitos que no ha cometido. Y usted lo sabe, señor, 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 señor fiscal. Señor fiscal. Digo, no, pero es que esto ya, ya eso daría una pena y esa pena se le podría, a ustedes no cumplen eso. En el caso de bomba que se presentó con el señor, Iván Urrinola, ustedes no me han cumplido a mí, o sí me han cumplido. Y se quedaron calladitos. Ya, bueno, después lo volvieron a tratar con lo de la, lo de la prisión domiciliaria y le dijeron, mira, es más, en último caso yo me comprometo con mi gente de que mientras esté en la etapa investigativa, lo tengan en una prisión domiciliaria. Y en el momento en que ustedes, si lo llegan a condenar, si ustedes lo condenan, en ese mismo momento, lo mandan a una cárcel. Yo creo que eso es lo justo, porque es que la prisión es más, yo pienso, dice, como abogado, de que ustedes mientras no le pueden a un ciudadano tienen que estar de San Buena, en la calle. Eso fue lo que le dije al ministro ayer. Entonces, entonces, ¿qué más le está ofreciendo? Más de ahí no se le puede ofrecer. Entonces ya, le comenzó a gustar más, ¿no? Sobre ese punto es muy bueno para que yo retacarlo el mar. Es que yo quiero, pues, no solo que entregarte una carta a esa, porque mira, yo no sé, a mí me fue muy bien en esa carta, porque yo... Pero verdaderamente, yo te dije que la... Yo te comenté a resumir, mira, y toda la conversación se basó en párrafo por párrafo de la carta. Yo inclusive te iba a pedir que esa carta sí se la repartiéramos a la gente. No, no, ¿por qué no? Porque... No, se partió a entregarse del martes al ministro. Ah, bueno, así que sí. Para que él se la lleve al presidente. Sí, bueno. Ah, supongo que también el fiscal se la creará. Sí, sí. También. Pero es bueno que él la tenga... Entonces, ¿cuál iba a ser la colaboración del traer? Mire, pero es que en la carta dice muy claramente que se han hecho varias reuniones. El señor... El señor Julio Fabio se va a presentar precisamente porque se han hecho reuniones y él las ha liderado, porque tiene un puesto de convocatoria que no es de narcotraficantes, sino que se lo ha dotado y está lo que dice la carta. Exactamente. Entonces, dijo... Dijo... Y además, ¿qué más quiere, señores? Le dijo el doctor Juan Fernández y Bernardo. ¿Qué más quiere? ¿Ustedes saben la calidad del cliente que se va a presentar? Es que aquí es el contrario de la farsa esa de la catedral. Aquí se presenta ese... Y ustedes dicen que es el jefe, se presenta el jefe, se presenta ese... Y en el código de procedimiento penal dice que la sola presentación es una colaboración con la justicia. Entonces, ¿qué más quieren ustedes? Comenzando por eso. Además, aquí en la carta le está prometiendo de que seguirá luchando para que se desmantelen en los carteles en el valle. Entonces, ¿qué más quieren ustedes? Además es que él se va a presentar y la única... El único beneficio que pide es el de la prisión domiciliaria mientras esté el juicio en investigación. Él de ahí en adelante se va a hacer el resto y es potestativo de ustedes, es discrecional de ustedes si le dan el resto o no. Si ustedes lo llegan a condenar y él no ha colaborado, él no ha ayudado, le meten 20 años y lo tiene que pagar. ¿Qué más quieren ustedes? Bueno, claro, esto me sirve mucho para el martes porque ya el martes... Es que tú nos lo conversamos bien. Bueno, que la cárcel era sin jurar o sin jurar, ¿no? Y que lo que sí, lo que sí es que a Julio Fabio sí no le daban, no le daban, no le daban domiciliario. ¿No? Pues no, pero mira, yo creo que... Pero mira lo mejor. Entonces dice, bueno, le dice el doctor Juan Fernández, le dice a Bernardo, le dice, bueno, dígame una cosa. Y ustedes, estamos negociando, estamos sentados y ustedes pensando en que tienen que meterlos con recompensa en la televisión. Y en la prensa. Pero eso no lo sé. ¿Ya? ¿Eso lo está pensando? Claro, lo está pensando Brito, es el presidente, el ministro del gobierno. ¡Claro! 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 ¡Ya lo hablaron! No. Entonces inmediatamente se pared de fiscal, salió de la ropa, ¿oyó? Le digo, eso sí no lo permito yo. ¿A qué bueno? Eso sí no lo permito yo. Entonces, Tintura se quedó callado y el procurado se quedó callado. Oye, como ellos participaron una reunión para ellos. ¡Ay, Dios mío! Eso no lo permito yo, que mientras estemos sentados negociando y haya voluntad de entrega, se va a ir a sacar recompensa. ¡No! Eso es armar una guerra. ¡Eso! Eso no lo permito yo, pero salió de la ropa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, entonces la reunión del martes va a tener más importancia de la que yo creía. Sí. No, pero es que yo quiero que te vengas el lunes, ¿cierto? No, yo me voy el lunes, claro. Para que desmenucemos la carta. ¡Claro! ¿No es cierto? Y... No, yo se la entrego el martes al ministro y ya en la soledad de su despacho, además porque vamos a debutar con el juicio con él, vamos a hacer el juicio el martes. Sí. Pues yo voy a llegar a las ocho y media de la mañana para estar una horita antes de comprar... rato. Bueno. Bueno, mira, hablaste con Felipe. Hable. Ah, lo llamaste. Ah, sí, es una porquería. Ah, bueno. Pero mira, esa mañana estuve en la transmisión del mando de la policía. Sí. Sí, sí. Realmente, mira. Sí. Pero Miguel me dijo, yo lo llamé porque esta señora, pues... Sí. Hay que ser muy cuidadoso de esa llamada. Sí. Por eso. Entonces... Hay que ser muy cuidadoso de esa llamada y a mí me gustaría que no habláramos de eso. Sí. Ya lo que hablaste con... Entonces, Miguel me dijo que esta tarde mandaba, mandaba un paquete. Bueno. Porque mira, porque eso, 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 eso es muy delicado por los que debemos. Bueno, bueno. Mira. Yo te ruego, de favor, que ese, ese tema, ese señor no lo toquemos por los que debemos. Bueno, ya, ya, ya ha hablado, ya. De fuera de ahora nada más. Bueno. Bueno. Un abrazo. Este señor Andrés Pedraza también vino y digo que se volvía. Acirá de ahora es que? Ya vas para allá. ¿Quién has llegado? Sal cupida다ña. En одной, a una 20. Que más. Este señor Andrés Pedraza también vino y dijo que se volvía. Muy bien. También esta niña es la de la carta La de la carta que me dictó ayer Para que por favor la firme Ah, yo la firmo ahora Bueno, don Mauro que se comunique con él Ya mismo lo llamo Bueno, y que más ¿Esto dónde está? En la casa Ah, bueno ¿En qué le va a pasar al coronel de España? Ay, Dios mío, ese hombre Ese hombre No, por favor, pásemelo ya Bueno, bueno El hombre es más buscado No, te estaba buscando de esta mañana Mira, es que Yo voy a salir de la casa ya Yo no tengo carro Pero yo voy a conseguir un taxi ya Entonces me estoy llegando A las 12 de día Aquí, a la oficina Sí, necesito urgentemente hablar contigo Listo Bueno, ya estoy aquí en la notaría de Alfa de Enquanto Ah, ya Entonces he estado viniendo para Entonces yo a las 12 de en punto Estoy aquí Claro Es que te estoy buscando desde ayer Yo también Bueno, bueno, bueno Tengo razón aquí Bueno, niño Estoy llamada María Gérez Sí, sí Listo Bueno Chao Buenas tardes a la orden ¿Cómo le va? Muy bien, gracias ¿Qué ha hecho? Nadita Cuénteme, que casi Un momentico Oh ¿Qué ha hecho? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú me puedes hacer un favor? Dígame esto. Es que donde voy a estar no tengo teléfono. Sí. ¿Y tú me podrías llamar a este teléfono? Dígame. ¿Por qué? Allá no tengo teléfono para llamar allá. ¿2-49-40-58? Sí. ¿Me llamas por favor? Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Qué voy? No, pues como está con el hombre, pues no le he podido dar la razón. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, bueno. Ok. Bueno, don't. 10-8-9-3-05-0-2-0-5-2-0-5-0-5-0-1-0-2-0-0-2-0-0. Los demás personas buenas, son los huevones, porque no nos gustan los huevos, pero las personas malas, luego se los discomunan, no, pero es correcta, las señores, las gentes, los que dejen vivir y vivan, ellos también, es la verdad, sí, ¿por qué este monorrea está todo junto? No, porque se está empezando a decirle que los dineros calientes, yo le dije que el chique va a, porque no le di un dinero, y él se dio cuenta, y más no ha pedido todavía, y se le dijo, no, más, no se le tomó el con el otro, esto no le ha molestado, se va a perder, no se pula, ¿sí? Sí, y de una vez un, pues se dio cuenta de eso. Ah, eso quiere decir que ayer el café dice que a ambos le comienzan a jugar, que a ambas campañas decidieron. No, 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 fue falso. Ahora se parió. Y le dimos un reverendo Pedro, porque después de mi botellito organizaron 50 minutos, ¿ves, 50? ¿De puta? Sí. O sea, yo quería mover perdiendo. Sí, sí. Eso lo hicieron ver todo. Aló, ¿qué hubo? Dios mío, ¿cómo te va? ¿Qué más? ¿Qué me cuenta? Eh, no, voy a reunirme con... con... Santiago Medina ahora. Sí. Si tú quieres hablar con él. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. Puede entonces irle al flaco. Sí. Llame a este teléfono a las 2 de la tarde. Déjate, hablaste los dos. ¿Dónde va a estar con él? Sí. A ver... Club Ateneo, Club Ateneo. A ver, eh... 610... 610-8504. 0404, pregunta por vos, ¿no? 610-8502. ¿A la una tata? Sí. No, dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¿Y 610? 8502. 0-2. ¿Ellos están contando con esa plata hoy? Ah, nosotros ya hemos mandado... ...marte, ¿no? Cuatro. Cuatro. Sí. Creo que sí, yo creo que hoy. Luego, yo mañana. Bueno, bueno. ¿Qué más? Entonces ya no es para ver qué ha pasado. No. Es que ese tipo de... Es que se han perdido las demostraciones de ser buen amigo. Sí. Hay que no le da ni el corazón en el camino a la puta. Yo, ¿cómo le va? Le vamos a... Yo le instalo lo mismo. ...y elno. La tata me da un buen lugar. Por eso, te di que aprender a estar. A ser esperanzado. Sí. Sí. Ahí lo que viene es una desesperación y una desesperación. Las desesperaciones de... ...encuatro. Porque todos querían que lo hicieran nosotros. No. Y nadie quería hacerlo de lo demás. A mí no me preocupa. Sí. Yo le encuentro una cosa que se ha puesto. Yo... ...me asustó a dormir y él está a dormir. Para ver, de acuerdo a hacer lo queck y el paso'reolta, de acuerdo a leer la prensa, después lees la prensa y después lees una revista y lees leer una revista. Si, todos&más, lo me interesa muy bien, ¿sabes por qué?, porque yo tengo lo que hacerlo, yo tengo que hacerle la prensa Si, si, pues tienen que rechazarle a uno a ellos, confío, me dice eso, boludo. O amargándome porque se dice amargado. O amargándome porque los demás se amargan. Y en cuanto a cuantas veces tendría que amargarme, yo decía. ¿Por qué tal vez? Porque todo el mundo se dice amargado. Sí, pero yo no puedo porque fíjate, porque el mundo se ha amasado. Como el jugo, un problema de los demás. Claro, un problema de los demás. Porque el comer, el receta que usted no va a cumplir a comprar la remesa, es un problema mucho. Pues me dedico, pero no hay problema mío porque yo, que voy. Si usted es que hay más que comprar mi remesa, ¿sí? Si quiere decir, ¿cuánto lo devuelve? Porque usted tiene plata para pagar. Yo no sé si, que estás tranquila. Entonces yo no tengo problema de eso. A mí me tienen que respetar y oír. Si no me respeten y me oigan, contigo la pierden. ¿Es verdad? verdad? Sí. Nosotros es que estamos acostumbrados a eso. Yo tengo una cosa que yo tengo dos hermanos de las mejores personas que hay en el mundo del encuentro. Porque son, puede eso, los locos, ¿no? Los señores, los hombres, los gente, los buenos. Porque fuera de que somos, cualquiera que hay, somos buenos. Y todo el mundo nos tiene que respetar, todo el mundo nos tiene que admirar, porque somos de 30 gente, ¿cómo se parece? Pero la verdad, uno va, claro, por eso estamos ahí donde estamos. Por eso manejamos todo el tiempo. Sí. Por eso creemos y adoramos a las demás personas que trabajan. Tercer Narcocasete. Tienen que respetar. Tienen que desp experiences, un problemático, Dios. Tienen que respetar. Tiene que respetar, porque todos deben respetar, por eso del tiempo que yo Te voy a llamar porque yo no entendía por esta vez como honesto, pero yo no entendía cuál era la institución. Sí, yo, porque es que mi cabrera, pero yo quedo rechazado y le pongo la ayuda. No es por obligación. Sí, él entiende a que no. Sí, yo me lo he dicho, a que no es un accidente, que uno le brinda. Porque es un de los que están pidiendo, uno es el que está dando un juego, todos los que se lo estuvieron. No, madre, te voy a dispor, a que me pongo que te disculpa, no sé si tenía alguna cosa, pero lo lo digo, no so, si no, ni me interné, me asusté, pero lo disfruté. Lo que quiero decir es que era tal la precariedad de la situación, muy bien, que era precariedad de la situación. Ustedes no tienen por qué juzgar, es para.